El río Amazonas en el historial nunca había bajado más de 13 metros sobre su nivel. Las comunidades indígenas que son las más afectadas porque ya se ha desabastecido todos los alimentos. Algunos indígenas, ese es su pan coger, la pesca, sus alimentos. Esa es la vida de ellos. Y si el río se llega a secar, sería una catástrofe y un desastre natural grandísimo en el departamento del Amazonas. Primero cuando era bajo el agua los pescados morían. No se les podía coger porque ellos morían y cuando estaban muertos ya se podrían los pescados. Nos ha afectado en todo. En cuestiones de transporte no podemos ni siquiera llevar nuestros productos hasta Leticia. Y ha afectado en sí bastante la cuestión de nuestra seguridad alimentaria. El cambio climático. Definitivamente creo que es conocido este fenómeno a nivel mundial y no solamente afecta a la región amazónica sino al mundo entero. Es una preocupación global que nos afecta a cada una de las personas que habitamos este planeta. ¡Gracias!